Los a bailar señores, el tema sabroso es Lodo la banda que se nos adelanta en el camino Arce Madrazo El incomparable Arsenal Como dice El sol en la baña Penas, tan solo penas Me ha dejado su querer Penas, tan solo penas Me ha dejado su amor Y si algún día Me voy al mar Por el famoso Gallo En el cielo Yo te espero Y voy un Mototaxi Mototaxi El cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviré ¿Cómo dice que dice Que si que tiene sabre Ahora Vámonos Sale el sol Producción Producción Escarita J.C. El mero chico de Puebla Allá en la cuchilla Diseño José Hernández Toda la magia de la creación Hoy en esa noche La magia de la creación gráfica Dime con quien Hoy con el Arsenal Amor Marcillo Me voy al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Venga mi señor Dicen Son las cosas Del amor Sabroso Sabroso Ándale mi César El sonido Arsenal Para ahora Sale el sol En la mañana Tiro en tu ventana Mis penas de amor Sufrir Llorar Por un amor Venga los abrosos Igual el famoso Bucanitas Toda la banda De San Panchito Sarabia Hoy contigo Dicen Hoy con quien Déjalo Si Ya llegó La cámara Que desnuda Guaragüeroski Te ve Y ya nos acompaña Guaragüeroski Te ve Si algún día Me voy al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Y muy juntos Allá viviremos Y ya se va Y ya se va